Hola, hola señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera y en este video te traigo este tutorial en la parte de mis ojos. Es algo llamativo, rosita. Creo que otra vez está inspirado en el día de San Valentín. Quería yo hacer algo rosita para San Valentín. Pero ya mientras estamos platicando en el video, les cuento que estoy dudosa si yo saldría como mi primer date o comenzando con alguien maquillada así el día de San Valentín. ¿Cómo te maquillas tú el día de San Valentín? Déjame en los comentarios. Y bueno, pues de todos modos, este maquillaje está meramente bonito, está muy bonito. Así que espero que te guste este video, espero que lo puedas recrear. Y ya vamos a dejar el bla bla bla. Vamos a empezar el tutorial. Sí, bueno, no sin antes decirte que estoy utilizando esta paleta de Anastasia Beverly Hills, a Liza Edwards. A Liza, a Liza Edwards. Y bueno, pues ahora sí ya hice la introducción muy larga. Vamos a comenzar el paso a paso de este maquillaje. Suscríbete. Bueno, pues para empezar con este look, chicas, vamos a estar aplicando un corrector. Yo en este día estoy aplicando el de LA Color. So, ya tengo mucho tiempo con este. Es uno de mis primeros correctores que estuve yo adquiriendo. Este, lo voy a estar aplicando en todo lo que es mi párpado móvil. Y lo voy a aplicar con mi dedito a difuminarlo también. Estaremos utilizando esta paletita que parece que ya se me había olvidado. A Liza Edwards. Estaba yo buscando como un pink y un color rosita para este maquillaje. Y en cuanto lo vi, dije, tengo que trabajar con ella. Como que la vi y me volví a enamorar. Voy a estar utilizando esta brochita para difuminar. Y vamos a estar utilizando el color Unicorn Tribe. Este que es como un tono rosa moradito. Agarro muy poquito. Recuerden que con estas paletas de Anastasia tenemos que sacudir porque son poquito polvositas. Voy a estar aplicando lo que es esta parte como primer tono de transición. Y voy a aplicar muy, muy, muy bien. Hay que difuminar, chicas, bien. No estuve sellando el corrector. Este, para que me pigmentara un poquito más. Miren, nada más. Eso es lo que vamos a estar trabajando con ese color. Ahora, con el otro lado de mi brochita es de dos caritas. Voy a estar utilizando esta brochita de precisión. Y voy a venir a este color que se llama Texas Me. Y voy a agarrar, este es el más rosita. ¡Ay, cómo me encanta! Y lo voy a venir a aplicar desde la colilla de mi ojo. Así dando palmaditas como golpecitos. Toda esta parte. Casi voy a llegar a mi lagrimal, chicas. Pero no voy a llegar bien hasta mi lagrimal. Hasta por ahí más o menos es donde vamos a estar trabajando el tono rosita. Lo voy a estar aplicando un poquito hacia arriba. Ahí. Y tratamos de que nos quede redondito, no todo chueco como yo, señoritas. Voy a estar aplicando con esta brochita, chicas, el mismo tono. Solamente voy a agarrar poquito y voy a venir a difuminar este tono. Y difuminar, voy a difuminar... No. ¿Qué dijo? Voy a estar difuminando con esta brochita lo que es esta parte. De aquí arriba. Y voy a llevar el tono rosita a un poquito más arriba. A modo de que casi el primer tono que pusimos se pierda. Y hay que tener paciencia para difuminar, chicas, cuando queremos algo así. Pues como todavía no es 14 de febrero, chicas, y este maquillaje rosita lo podríamos utilizar para lo que es también nuestra cena del 14 de febrero. Ahora, vamos a ser sinceras, chicas. Vamos a ser sinceras. ¿Cómo nos maquillamos para cuando vamos a ir al 14 de febrero? De verdad que yo, este... Sí me gusta maquillarme. Bueno, yo ya vivo con mi esposo, ¿verdad? O sea, yo ya estoy casada. Pero cuando uno es novia, yo pienso que no utiliza uno tanto maquillaje, ¿o sí? Entonces yo pienso que los maquillajes ya depende de... ¿Será también depende del esposo? Bueno, en mi caso mi esposo no me dice nada si voy como payasito pintado o no. Pero, como si está saliendo primeras veces con un muchacho o algo así, este maquillaje. No sé si sea apto para esa salida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se maquillan para el 14 de febrero? Platíquenme, chicas. Yo creo que últimamente por los lugares que frecuentamos un poquito más, vengo siendo como más natural cuando salimos. Pero pues también en ocasiones uso este tipo de maquillajes que hago en mis videos y con eso usando todo el día mostrándolos. Y ando bien happy, ando bien contenta de andar toda maquillada. So, ahora que ya quede aquí así, chicas, voy a dar otra pasadita porque lo miré un poquito como no tan rosita como lo quería yo. Voy a dar otra difuminadita. Y ahora lo que voy a estar haciendo, chicas, no voy a estar haciendo un cut crease, pero sí voy a estar aplicando un poquito de este corrector del que estuve utilizando por primero. lo que es aquí la base de mi, nada más el lagrimal. Vean, nada más estoy aplicando en el lagrimal. Voy a venir a agarrar esta brochita que es para corrector y voy a difuminar esta parte. Sería como que un lagrimal, cut crease, ¿cómo le llamarían a esto? Miren, nada más ahí voy a estar, ¿cómo se llama? Difuminando un poquito para que no se marque la línea. Pero nada más eso, vean, nada más lo puse ahí, ahí. Y lo estoy haciendo porque quiero que el tono amarillo que voy a estar aplicando, lo que es este que se llama Brick Rock, que es el único amarillo que trae nuestra paleta. Solo voy a estar aplicando ahí donde puse el corrector, asentándolo así con golpecitos. Y difuminando un poquito hacia dentro de lo rosita. Miren qué bonito nos ha quedado. Y difumino un poquito. Miren, uh la la, cómo me gustó, chicas. Ahora, con mi dedito mágico voy a utilizar el color que se llama Billon. Y es un tono bien rosita. Y voy a venir a aplicar lo que es en todo mi párpado móvil. Y aquí donde el amarillo voy a dar nada más como unos golpecitos. ¡Oh, qué bonito! Ahora voy a venir a la misma brocha, chicas, que estuvimos utilizando para difuminar el tono rosita. Y voy a difuminar esta parte. Y también un poquito esta parte donde el rosita. Ahora, con mucho cuidado, señoritas, una vez que ya tenemos como este procedimiento, vamos a venir a hacer inventos. Sí, inventos. Estoy utilizando esta brochita que es como para delinear. Voy a utilizar el tono negro que viene en mi paleta. Se llama Beats. Es el negro. So, voy a agarrar este. Y voy a venir a marcar como lo que es mi línea inferior de pestañas. Hasta esa parte voy a venir a engruesar un poquito con más, utilizando más color. Y de ahí voy a venir a jalar como que si hago un delineador. Como que si hago un delineado, no un delineador. No es lo mismo, ¿verdad? Alguien me estaba llamando, ya le mandamos el mensaje. Solo voy a agarrar un poquito más y voy a venir también desde la mitad de mi ojo a completar este delineador como con sombra. Y ahora, aquí el truco, chicas, es que no les tiene que quedar perfecto porque lo vamos a estar degradando un poquito, difuminando. Hasta ahí, pero sí que quede un negro. A negro. Miren, ahí nos ha quedado así. Ahora voy a venir con esta brochita, chicas, que está bien chiquitita. Voy a agarrar un poquito del tono negro. Sacudo y voy a venir lo que es esta parte a difuminar. Y también lo que es esta parte de arriba voy a estar difuminando. Voy a ir agarrando de poquito a poquito producto, chicas, y a difuminar esta parte. Ahí vamos, miren cómo se ve de bonito. Lo degradamos nada más. Y ahora, chicas, me tiro un poquito de pigmento en este ojo. Casi no me manché. Aquí sí me manché un poquito. Soy ahí. Retiré un poquito. Voy a pasar mi Beauty Blending un poquito. Listo. Ahora voy a venir, chicas, con esta brochita otra vez, el tono rosita. Ahora agarramos muy poquito y voy a venir a difuminar esta parte. Nada más para dar un tonito rosita, lo que es la parte de abajo. Ahí quedó. Ahora voy a venir a utilizar una brocha limpia, señoritas, que va a hacer esta brochita, y voy a difuminar un poquito esta parte porque como que siento que me le faltó. Listo. Ahora lo que voy a estar haciendo con esta brochita, chicas, tipo lápiz, voy a venir a utilizar el tono blanco que se llama Headliner y voy a agarrar un poquito, sacudo, y voy a venir a aplicar lo que es esta parte de mi ojo. Así. Como haciendo una B un poquito más grande. Esta parte. Que no quede bien totalmente blanco, pero que sí le dé un contraste a lo rosita. Ahora voy a estar aplicando, chicas, este delineador a un delineador negro y háganlo con cuidado porque aquí me manché mi ojo. Lo que es en mi línea de agua interior y exterior, donde puse más la sombra negra. Hasta ahí, así va quedando nuestro, lo que es nuestro look, chicas. Voy a estar aplicando ahora estas pestañas de la marca Cherry Blossom y es, miren qué bonitas está. Las aplico y ahorita regreso con ustedes. Queda ya con nuestras pestañas, señoritas. Apliqué ya dos capitas de esta máscara de la marca de Too Faced Better Than Sex. Y vamos a dar una tercera capita a lo que es la parte inferior y una pasadita nada más para unir nuestras pestañas con las extensiones. Este. Ula la, ula la. Ya me está gustando, ya me está gustando. Y ahora, señoritas, la verdad que tengo bien resecos mis labios. Se me olvidó poner algo antes de hacerlo. Y tenía yo dos, dos, ¿cómo se dice? Dos labiales para este, bueno, dos opciones. Y la primera es esta de la marca de Cupido Satine. Cupido Satine de la marca Light Glam Kiss Miss. Y este es un rosita satinado, por llamarlo así. Y miren qué hermoso está. Lo voy a poner y después yo creo que acabando de este video lo voy a quitar para que no me reseque más mis labios. Pero solo quiero mostrarles lo bonito que se ve. Y así es como se mira con nuestras pestañas ya aplicadas, señoritas. Ya con el labial también. Hoy sí miras que mi piel está un poquito más brillosa. Estoy, utilicé para poner antes de mi base, después del primer, antes de mi base, estas gotitas de glitter de Color Fix. No es glitter, bueno, dice glitter drops. Bueno, son como partículas de glitter muy, muy, muy finitas, pero brillan mucho. Entonces quería yo como un maquillaje glowing, más brillosito. Y por eso es que estuve utilizando tono blanco aquí. Y esta parte no iluminé porque ya mi piel está como bastante brillosita, como para todavía ponerle más brillo. Pero bueno, chicas, así es como quedó el look el día de hoy. Una disculpa porque mi cámara creo que me voló la mitad de la cabeza. Este, yo creo que algo le moví a mi base y no me di cuenta. Y bueno, pues así, vamos a ver si lo puedo arreglar. Y así llegamos a la parte final del video, chicas. Así quedó nuestro maquillaje con nuestro labial, nuestro rimel, nuestras pestañas. Ya todo finalizado, señoritas. Espero que les haya gustado este video. Espero que lo recreen. Recuerda, en la cajita de la información te dejo mi Facebook y mi Instagram para que me sigas allá. Comparto fotos sobre los maquillajes que hicimos aquí y una otra cosita, ¿verdad? Y bueno, pues también te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like y me dejes un comentario que estuviste aquí. Y bueno, pues ya sin más bla, 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 chicas, me despido. Espero que les haya gustado este video. Que Dios las bendiga. Nos vemos próximamente. Bendiciones. Bye, bye.